De regreso aquí en Auto 060, yo soy Javier Mota y antes de continuar con toda la información que tenemos en este show, les recuerdo que nos pueden buscar en Facebook, facebook.com slash Auto 060. A mí personalmente me pueden seguir en Twitter, arroba Javier Mota y también pueden ver todos los videos de las actividades que me toca cubrir, incluyendo una que les voy a presentar en el próximo segmento, un video muy interesante de la Lamborghini aquí en Miami. Me pueden buscar en YouTube también con el nombre Javier Mota y ahí pueden disfrutar un poco porque no es lo mismo verlo en video que hacerlo en vivo, pero bueno, pueden disfrutar ahí de todos los videos, las actividades que cubrimos aquí para Autos 060. Bueno, como les decía, noticias interesantes que han pasado en los últimos días, últimas semanas sobre los autos. Una de ellas muy interesante, la Toyota está pagando 29 millones de dólares para resolver los problemas que tuvo con los recalls, no, perdón, con las demandas generadas a raíz de los recalls de la aceleración repentina de principalmente el Toyota Prius. Se acuerdan que el Toyota Prius tuvo ya hace dos, tres años el problema de que supuestamente, y lo decimos así porque es cierto, ya nos decía el señor Sargent de la Yeti Power & Associates que los recalls no afectan siempre a todos los vehículos, sino que simplemente es una medida de precaución que los fabricantes hacen para que los dueños de los autos tengan la precaución de resolver sus autos, de resolver esos problemas relacionados con los autos. Bueno, la Toyota ha puesto el problema de los recalls en el pasado, o espera ponerlo en el pasado, con este nuevo acuerdo fuera de corte ha pagado ya 29 millones para resolver las demandas que tienen presentadas en 29 estados, así que más o menos a millón por estado están tocando en cuanto a estos recalls que está teniendo la Toyota. Ya la Toyota había separado otro billón, cien mil, uno, mil cien millones de dólares, perdón, mil cien millones de dólares había separado ya la Toyota el año pasado para simplemente ya dejar en el pasado esos problemas, porque realmente se ha comprobado que después de todas las investigaciones que hizo la propia Toyota, que hizo la Administración Nacional de Seguridad y Transporte en las carreteras, bueno, todo ese problema ha quedado en el pasado, la Toyota está saliendo de esos, y bueno, ya no va a tener que lidiar con eso, el problema ha sido completamente resuelto. Otra noticia muy interesante que ha pasado en estos días, y es un estudio de la firma Kelly Blue Book, Kelly Blue Book es una de las autoridades principales en la información de autos nuevos y usados aquí en Estados Unidos, y en estos días ha sacado un estudio que me trajo a la memoria una conversación que tuve con un amigo mío recientemente, que me decía que había vendido su auto viejo, su auto usado, y tenía un presupuesto de alrededor de entre 15 y 20 mil dólares, y entonces él se preguntaba si valía la pena o no comprar un auto usado, y bueno, la Kelly Blue Book aquí le está dando la respuesta, porque para sorpresa de muchos, como decíamos también en la entrevista con J.D. Power & Associates, ya no hay autos nuevos que sean malos en realidad, y ahora por precios tan bajos como en ese rango precisamente, entre los 15 y 20 mil dólares, se pueden conseguir autos que realmente son de muy buena calidad, y bueno, la Kelly Blue Book está diciendo aquí, en este estudio que está sacando recientemente, que por ejemplo, vale la pena considerar sobre todo en el segmento de los autos compactos, los crossover compactos también, e incluso en los sedanes medianos, vale la pena dar por lo menos una mirada a ver cuánto es que vale un auto nuevo, por ejemplo, en el segmento de los autos compactos, el promedio del precio de venta inicial está en los 18 mil 889 dólares, y un usado del 2012, obviamente, mientras vamos más atrás en el calendario, los precios se van bajando en los autos usados, pero vale la pena revisar esto, porque si nos ponemos a dar cuenta que un auto nuevo del 2013, en 18 mil 889 dólares, contra uno usado del 2009, de 16 mil 465, la diferencia del pago mensual puede ser tan mínima como 30 dólares, ¿por qué? Porque los créditos bancarios están realmente bajos, por supuesto, esto depende también del crédito, del récord, del historial de crédito de cada uno de nosotros, lo cual es muy importante mantener y cuidar, así que hay que ver eso, porque si nos ponemos a ver, un auto usado a veces nos puede dar más problemas que un auto nuevo, porque quizá la garantía ya no está vigente, obviamente, al ser ya usado, puede tener algunos problemas mecánicos, puede tener algunos defectos, que quizá a la hora de la venta no estamos viendo, y no estamos, o quizá quien nos los venda no los revele directamente, así que es interesante ver eso, así que el 30 dólares menos por un auto nuevo contra uno usado, realmente vale la pena. Otros ejemplos que dan, por ejemplo, le están diciendo que un Toyota Corolla o un Honda Civic usado, puede representar una diferencia de apenas 20 dólares cuando se compra con uno nuevo, así que es una buena recomendación, estamos colocando todos los links de esta información muy interesante que estamos viendo, para que puedan ustedes analizar, y si están en ese proceso de pensar quizá que ya está terminando el list, o que están en el momento ya de cambiar un auto usado por uno nuevo, pueden ver, pueden revisar estas cifras, y darse cuenta si efectivamente les conviene más comprar uno usado o uno nuevo. Aquí en el reporte de la Kelly Blue Book hay otro segmento que comparan, que son los crossover compactos, un segmento muy interesante, están saliendo muchos modelos nuevos, por ejemplo, la Toyota, que es impresionante, con la RAV4 nueva, que está rediseñada, la cuarta generación de la RAV4 está saliendo, y también es un segmento en que se pueden conseguir precios que son mucho más atractivos, mucho más convenientes que un auto usado. Por ejemplo, aquí el promedio de los precios del MSRP famoso, el Manufacturer Suggested Retail Price, y este es un tema interesante, ahí la clave del MSRP es la palabra Suggested, lo que el fabricante le sugiere al fabricante que puede vender ese auto, y bueno, el promedio está en los crossover compactos en $25,595 dólares, para uno nuevo, en contra de uno del 2012 usado en $22,658. La diferencia es un poco más elevada aquí, y el precio, el pago mensual puede ser de alrededor de unos $100 dólares, así que hay que ver eso también, que puede ser interesante. Cuando se va un poco más atrás en el calendario, digamos, comparando un 2011 con un 2010, el promedio de venta, otra vez en un crossover compacto, es $21,005 dólares para un 2011, digamos, contra $18,894 para uno del 2009. Y la diferencia de los precios, del pago mensual, perdón, es realmente mínima, porque siempre, como les estaba diciendo al principio, el crédito está muy barato aquí en Estados Unidos por estas fechas. Así que tengan en cuenta eso cuando vayan a ver lo que está pasando con los autos nuevos y los autos usados. Otra noticia muy interesante que está pasando en estos días es que la Kia y la Hyundai se metieron en un problema con la Agencia de Protección al Medio Ambiente, la EPA, que es la encargada de revisar los millajes que reportan los fabricantes. Este es un tema muy interesante y bastante complejo para ser completamente honestos, porque la EPA no realiza todas las pruebas. Es responsabilidad de los fabricantes realizar estas pruebas y dar el reporte. Entonces, el año pasado, a final del año pasado, tanto Kia como Hyundai se metieron en un problema porque la Kia les ha reclamado que por lo menos seis de sus modelos no cumplen con todo el promedio de millaje que prometen. En particular, están hablando de modelos como el Kia Río, que prometen ellos que tiene más de 40 millas por galón de gasolina y aparentemente, todavía no se... eso está bajo investigación, todo este problema, aparentemente no era cierto, estaba dando un poco menos. En algunos casos, hasta seis millas por galón menos de lo que decía el fabricante. Ellos explicaron que debido a los cambios que ha realizado la EPA para hacer las nuevas pruebas de manejo y determinar el consumo de gasolina de cada vehículo, los ingenieros de la Kia han dicho que simplemente no tuvieron en cuenta todos estos detalles de las nuevas pruebas y que de ahí se debe la variación. Bueno, están bajo investigación y todo eso, no se ha resuelto ese caso, pero la EPA ha advertido ya también que está analizando las cifras reportadas por otros fabricantes y uno de los vehículos en cuestión es el C-MAX, el nuevo híbrido de la Ford, que en California ya tiene incluso una demanda en contra porque supuestamente no rinde las 47 millas por galón que el fabricante está promoviendo y que según sus propias pruebas, como dije antes, rinde esa cantidad de millaje. Así que muy interesante esas cifras que ustedes ven en los stickers, en el Windows sticker de los autos, son, como decía, pruebas, el resultado de las pruebas realizadas por los mismos fabricantes en ambientes y en condiciones muy controladas, cuestiones que realmente son, diríamos, condiciones perfectas de manejo y entonces en la vida real es muy difícil igualarlas. Así que bueno, tengan en cuenta eso también cuando vayan a ver lo que decía al comprar un auto nuevo, revisen esas cifras y tengan en cuenta eso, que son apenas estimados y si leen la letra pequeña lo van a saber. Pero bueno, por ahora nos vamos a despedir de este segmento y cuando regresemos les voy a dar una lista, la otra cara de la moneda, una lista de vehículos que tienen efectivamente 40 o más millas por galón de rendimiento y no va a ser sorpresa que ahí está encabezada por todos los híbridos y muchos otros más. Y también un evento impresionante aquí, el Lamborghini en Miami. No se vayan, esto es Auto 060, yo soy Javier Mota. No se vayan. No se vayan. No se vayan. No. ¡Suscríbete al canal!